hola en este vídeo tutorial vamos a trabajar con la creación del formulario para esta migración recuerden que en el vídeo anterior ya creamos la migración el controlador obviamente también modificamos el modelo y las rutas pero bueno cómo hacemos para que podamos guardar datos a través de un formulario haciendo referencia a esta migración bien pues el proceso es el siguiente una vez que ya editamos el controlador vehículo este que está aquí pues vamos a abrirlo y recuerden que lo que hicimos fue crear una variable que va a almacenar todo lo que encuentre en la tabla vehículos y va a mostrar los datos si a través de una variable llamada vehículos que vamos a importar dentro del archivo index.blade.php que es éste aquí está vehículos y después nos muestra la información respectiva bien pues vamos a la siguiente función la función de crear aquí entonces hacemos lo siguiente vamos a retornar una vista y esa vista se va a encontrar en la carpeta llamada vehículos punto crea así como está pero esa vista todavía no la tenemos y vamos por ejemplo al navegador y abrimos la pestaña o sea la ruta y ponemos localhost 8000 y ponemos aquí en lugar de files ponemos colocamos vehículos pues nos tiene que mandar a un error 404 esto o posiblemente algo más complicado que ahí nos dice que no encuentra la vista vehículos punto crea y por qué no está pues porque no la hemos creado entonces el siguiente paso es dirigirnos a la vista que sea perdón a la carpeta que se llama vehículos dentro de nuestra carpeta de vistas la carpeta de vistas está en esta carpeta llamada resource views y luego aquí y aquí tenemos el index entonces aquí vamos a crearnos un nuevo archivo que se llame así y le agregamos la extensión correspondiente presionamos enter listo y lo que aparece es esto voy a poner aquí un h1 le voy a colocar formulario para crear un nuevo registro guardamos los cambios voy al navegador y cuando actualice ya debe mostrar esa información ahora le voy a agregar bootstrap entonces me voy aquí al sitio oficial de postra debe ser en el sitio oficial y lo que voy a hacer es ir aquí a la documentación oficial siente oficial y voy a darle clic en el botón de descargar una vez que le doy en el botón de descargar tengo dos versiones una de archivos css y js compilados y otra que contiene toda la información o sea todos los recursos tú te puedes descargar las dos si quieres yo voy a descargar las dos para tener la documentación y pues para también este en tener todos los archivos allí en la computadora en caso de que los llegue a necesitar también hay ejemplos por si quieren ustedes trabajar con esa parte de los ejemplos también los descargo ok ahora una vez que ya tengamos el github perdón el bootstrap lo que hay que hacer es ir a esta carpeta esta que está aquí yo la tengo en el escritorio según lo que alcancé a ver allí donde se se fue a descargar y lo que voy a hacer es descomprimir esa carpeta que debe ser esta la que pesa menos 1.3 megabytes ahora lo que voy a hacer enseguida es ir a la carpeta donde está el proyecto vale entonces me voy aquí a la ubicación del proyecto de carpeta carpeta proyecto y tengo una carpeta que se llama public está de acá voy a pegar aquí ese archivo que copié del bootstrap y vean que esta es la ruta la que yo tengo en tu caso también debes ir a la carpeta public que está dentro de tu proyecto voy a descomprimir aquí una vez que descomprimido lo que voy a ver son dos carpetas una llamada css y otra llamada js lo que haré enseguida es renombrar esta carpeta y le voy a colocar el nombre de aceres listo cuál es el siguiente paso bueno para que el formulario se vea bonito le voy a agregar un asset un asset es esa es ese código fuente o ese aditivo que va a hacer que se vea bonito entonces aquí voy a agregarlo a través de esta estructura en el href después especifico dónde está cómo se llama mi carpeta que está dentro de la carpeta public pues se llama assets después css y dentro del css voy a encontrar un archivo que se llama bootstrap.min.css hacia ese voy a estar haciendo referencia entonces aquí voy a escribir assets css y después bootstrap.min.css guardamos los cambios voy al navegador y cuando actualice esta página la letra ya debe verse redondeada eso quiere decir que ya funciona ahora lo que voy a hacer es crear la estructura del formulario voy a escribir aquí un div.container y dentro de este div.container voy a agregar este h1 ahora que lo que voy a hacer voy a agregar una etiqueta del formulario listo en el action voy a hacer referencia a la ruta que yo tengo en el o a la función que yo tengo en el controlador el controlador es el de vehículo controller si lo abro tengo que mandar esa información al store entonces la ruta es vehículos store voy aquí pongo vehículos.store ¿de dónde saco esto de vehículos.store? pues del archivo de rutas la forma en la que yo puedo entrar a cada una de las funciones del controlador es yendo por la ruta y después especificando la función así como lo hemos hecho aquí el método que vamos a utilizar es el método post así en minúsculas y listo ahora que es lo que vamos a hacer dentro de este form vamos a ocupar una estructura para que nos permita escribir nuestro formulario de manera correcta entonces voy a utilizar un div y dentro del div pongo un label que es para escribir la etiqueta y después un input este input tiene que hacer referencia al tipo de pues de dato que vamos a meter por ejemplo aquí en el módulo de perdón en el modelo de vehículo voy a solicitar la marca, modelo, color, el número de serie y todos los demás campos si me voy a la migración aquí puedo ver específicamente qué tipo de dato es el que yo voy a ingresar a la base de datos o a la tabla respectiva entonces si estoy hablando de un string el tipo de campo en el html debe ser de tipo text entonces voy a agregar la marca voy aquí y comienzo para que esto sea más sencillo puedo dividir esta pantalla en dos voy aquí a a view editor layout dos columnas una vez que estoy aquí pues bueno voy a tomar mi modelo de vehículo o mejor dicho el de la migración para tener un un control más preciso voy a cerrar esto de acá y listo voy a minimizar este panel de archivos y lo que voy a hacer enseguida es comenzar a estructurar comenzar a estructurar la forma de esta vista que es un formulario entonces aquí en el label voy a pedir la marca entonces aquí pongo marca los puntos y aquí abajo voy a escribir donde dice name pongo el primer campo que me solicita que es marca el id ese no se pide en la función de crear no solamente hasta la de actualizar después voy a poner un placeholder el placeholder sirve para mostrar una pequeña ayuda para el usuario o sea para que él sepa que es lo que debe ingresar allí bien entonces voy a agregar aquí voy a poner marca voy con la siguiente estructura y puedo copiar y pegar para que esto sea más sencillo ahora voy a acomodar el código podemos no se ir aquí presionar tabulador hasta acomodarlo o se pueden instalar un complemento para que se los acomode por ustedes bien entonces aquí voy a seguir acomodando esto y listo voy a pausar el video para agregar todos estos campos y enseguida los van a ver ustedes ya disponibles en este momento ya agregué todos los nombres de los campos pero bueno también hay que ir modificando por ejemplo el label que es la etiqueta que va a mostrarse y también el el placeholder entonces voy a modificar todavía eso ahora en este momento ya he finalizado con la inserción de las etiquetas y cada uno de los campos vamos a verificar ahora a qué tipo de campo corresponde por ejemplo el primero que es la marca es uno de tipo text todos son text hasta la matrícula y cuando hablamos por ejemplo del número de puertas y de asientos que está aquí justamente aquí ya estamos hablando de un tipo de dato entero entonces aquí voy a cambiar a un number listo también el número de asientos será de tipo number qué más sigue por ejemplo el kilometraje el kilometraje también será de tipo number lo que va a suceder es que habilita un campo donde solamente se pueden ingresar números capacidad del cilindro aquí también number luego vamos con la descripción aquí ya cambió un poco porque estamos utilizando un text área el text área lo que hace es recibir una descripción o mucho texto luego viene la parte del comentario el comentario es de tipo text y por último aquí por ejemplo en la migración tenemos un campo que se llama disponible pero ya se les asigna un valor por defecto que es uno a los que ya se les asigna un valor por defecto los puedes omitir eso quiere decir que cuando se registre este automóvil ya aparecerá allí en la base de datos como activo o como disponible y por último hemos agregado aquí un tipo de campo que se llama submit y que se convierte en un botón ahora vamos a empezar a agregar las clases aquí a este input le vamos a agregar la clase form control que ya son clases del formulario o sea son especiales para eso voy a copiarlo lo pego aquí y eso es lo que voy a hacer con cada una de estas cada una de estas líneas de código que corresponden a los inputs incluso el textarea que podemos ver más abajo también recibe la misma clase no hay problema en ello ¿sale? vamos a agregarlo lo agregamos y aquí aquí vamos a agregar la clase al textarea aquí agregamos este y ahora el botón el botón recibe otra clase vamos a agregar la clase btn btn prime que lo que hace es convertir este link o este input en un botón de tipo primario es decir un color azul esta es toda la estructura que tenemos hasta el momento voy a cerrar esto y listo tenemos un formulario que va a mandar toda la información que recoja cuando se le dé un clic al botón guardar ¿sale? de todos los campos que hemos agregado en este momento y lo que sigue es que los va a enviar a la función store a través del método post aquí nos falta algo pero me gustaría que ustedes revisaran vamos a guardar los cambios y si vamos al navegador lo que verán es lo siguiente un formulario pero bueno aquí nos está indicando ¿sí? que existe un detalle con una constante llamada vehículos que se asume que es vehículos ¿dónde lo podemos ver? pues lo podemos ver aquí en la ruta vamos a verificar cómo resolver este detalle que realmente no deberíamos tener un error pero si lo analizamos bien sí porque esto nos tiene que mandar hacia una ruta y lo que he definido es la ruta pero no de la forma precisa entonces voy acá y lo que voy a hacer es agregarle el texto ruta guardamos los cambios abrimos otra vez el formulario actualizamos y esto es lo que vamos a ver enseguida ¿sale? vean que los campos que son de tipo texto perdón de tipo número lo que van a hacer es que se habilita un este pues un campo en el que puedes elegir el número ya sea yendo hacia arriba o hacia abajo aquí por ejemplo vamos a agregar la marca y todo ello pero también tenemos otro detalle cuando le demos en guardar nos va a decir que la página ha expirado eso es porque no le estamos agregando seguridad vamos a agregar seguridad aquí y lo hacemos con un simple comando una etiqueta ponemos un arroba csrf con eso estamos haciendo que nuestro sitio o nuestro formulario mejor dicho ya esté protegido guardamos los cambios actualizamos y enseguida vamos a recargar el formulario vamos a continuar y ahora que ha sucedido sigue así como expirado bueno vamos a actualizar le damos en guardar y listo ahora ya nos ha mandado a la vista a la vista index pero no hemos guardado nada si nos vamos aquí a la base de datos y hacemos la consulta respectiva vamos a darle aquí nos va a mandar el único registro que tenemos el video anterior que es lo que ha sucedido bueno ha sucedido que no ha mandado nada pero nos está mandando a la función controller perdón a la función store de nuestro controlador entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar todos estos datos que hemos definido aquí a todos esos campos y pasarlos directamente hacia la función store de nuestro controlador vehículo controller entonces eso sigue de esta manera vamos a borrar estas líneas de comentario y ponemos aquí una variable que se llame vehículo en singular y que es lo que va a tener bueno lo que va a tener es todos los datos que estamos recabando a través del formulario a través de un request all una vez que hayamos hecho eso lo que vamos a hacer es utilizar nuestro modelo que se llama vehículo lo vamos a copiar y lo pegamos aquí ponemos cuatro puntos e invocamos a la instrucción insert que es lo que vamos a insertar vamos a insertar todo lo que guardemos en vehículo una vez que lo hemos insertado que hacemos vamos a retornar una vista que en este caso será la vista books perdón la vista vehículos si punto index guardamos los cambios aquí vamos a agregar un punto y coma si no nos va a marcar un error después actualizamos o mejor dicho vamos aquí al formulario nuevamente a través de una diagonal loca cost ocho mil vehículos crear actualizamos debe aparecer el formulario voy a comenzar voy a poner uno de la marca nissan modelo sur sur 2 este color verde número de serie vamos a agregar aquí un número de serie matrícula después agregamos el número de puertas cuatro puertas si el número de asientos cuatro asientos kilometraje vamos a colocar que tiene unos 120 mil kilómetros estoy hablando de autos usados cilindraje cuatro y una descripción y después el comentario le damos en guardar y bueno aquí ya tenemos un detalle nos está diciendo que no encuentra la columna token en el campo lista esto a que se refiere pues se refiere a que en los nuevos registros ya de pues de vean de Laravel cuando nos está trabajando ya la versión 8 agrega un token ¿sale? ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver este detalle? bueno nos vamos aquí justamente a donde tenemos el pues la función store y aquí vamos a cambiar en lugar de requerir todos los registros pues vamos a omitir uno ¿cuál va a ser ese que vamos a omitir? este campo token vamos a seleccionarlo si no le sale no hay problema pero en mi caso si lo copio voy al código fuente y voy a utilizar una cláusula llamada except ¿sale? o sea voy a recolectar todos los datos excepto el que yo indique aquí que va a ser el token guardo los cambios regreso aquí al código le doy en actualizar le doy en continuar y ahora me indica que hay una variable no definida ¿cuál es esa variable no definida? la de vehículos que si está definida viene desde la desde el controlador pero aquí no lo reconoce vamos a actualizar y listo y ya tenemos al Nissan Sur 2 considero que una forma de resolver esta situación de las variables que definimos acá es que la pasemos por ejemplo a español obviamente sin sin acento para que no haya problema y aquí lo que vamos a retornar es la misma variable vehículos paso al código fuente del index .blade.php y en lugar de vehículos voy a recorrer el arreglo de vehículos ¿sale? guardamos los cambios actualizamos y pues en este momento ya no debería haber problema ¿qué es lo que voy a hacer ahora? una vez que ya tengo pues agregada o agregado el archivo del index perdón del bootstrap pues lo voy a agregar también en la pantalla del este del index aquí ¿sale? lo voy a hacer de la siguiente manera aquí voy a poner un link es link así como está ok si no mejor me lo copio de aquí de la vista crear recuerden que aquí ya tenemos uno copiamos vamos al index colocamos aquí y listo con esto ya debería funcionar vamos aquí a la vista actualizamos y ya se ve mejor bien hasta aquí este video vamos a ver vamos a ver